¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas y son mis libros favoritos de Agatha Christie. En este caso los cinco primeros os voy a enseñar. Antes de nada, antes de nada, antes de nada deciros que me preguntáis constantemente todos los días. Tengo un mensaje sobre esto y no puedo contestar a todo el mundo. Me decís, los libros de Agatha Christie tienen un orden, hay que leerlo en un orden o puedo leer el que me dé la gana. Puedes leer el que te dé la gana. Yo lo hago. Nunca, nunca, nunca lo he leído por orden. Pero tienen su orden, ¿vale? Poirot, por ejemplo, salió por primera vez en el misterioso caso de Styles, que es este que tengo yo aquí y por ahí también lo tengo en versión más antigua. Miss Marple salió en Muerte en la Vicaría por primera vez. Es que son muchos libros. Obviamente, si te lees, por ejemplo, uno de los libros más famosos de Poirot es Muerte en el Nilo y ya está casi jubilado ahí. Entonces sí que es verdad que respecto al detective hay un pequeño orden, porque obviamente en este, por ejemplo, es un poco más chulesco. Pero Poirot se le ve como que el personaje todavía no es el Poirot que conocemos. Igual le pasa a Miss Marple en Muerte en la Vicaría. Pero las historias no tienen nada que ver entre sí y puedes leer la que te dé la gana. Lo que pasa que es verdad que, oye, pues tienen su pequeño orden cronológico según el detective y tal. Eso ya como queráis. Yo las leo por separado y tal porque son muchísimas, son cerca de ochenta y tantos o setenta y tantos libros. Y obviamente, pues por orden no, porque me falta alguno y tal. Entonces, bueno, al final te lees las más famosas o las que te recomiendan y no pasa nada. O sea, no os vais a perder nada. Pero si queréis saber más sobre el detective o la vida del detective y ponerle un orden, pues sí. Así que después de solucionado esto, vamos con mi quinto favorito. Que no quiere decir que sea el peor. O sea, para nada. He cogido cinco de, no sé cuánto más habré leído de Agatha Christie, si 20 o 30 libros, pero por ahí. El quinto se lo lleva La Casa Torcida. La Casa Torcida tiene película, salió hace poco, fui a verla, me gustó mucho. Según pone aquí, es una de las novelas que se sentía más orgullosa Agatha Christie y no lo hizo aquí. Ella lo decía. Y en este caso lo que vemos son como tres generaciones diferentes en una casa de un multimillonario, el abuelo, ¿no? Que muere. Y claro, ha tenido que ser asesinado por alguien de la casa. ¿Qué pasa? Que aquí no hay detective. Es decir, no hay detective estrella, no está el culo es Poirot, no está Miss Marple, no. Nos vamos a encontrar a Charles que es el novio o el romance de la nieta del asesinado. Entonces ella le pide a él que sea objetivo y tal y que se dé cuenta que en esa casa todo el mundo tiene un motivo. ¿No? Para matar al abuelo y tal y quieren averiguarlo. Me gusta muchísimo porque todos tienen algo que esconder. Todos parecen que necesitan la herencia del abuelo que es multimillonario. Entonces pues oye, si muere pues les deja la herencia y parece que hay gente que sale beneficiada. Charles tendrá que conocer a la familia a fondo ya. Ya que da miedito de por sí, siendo el nuevo, el que se tiene que ganar el afecto de la familia porque quiere ser el novio de ella. Pues imaginaros la situación. Y nada, me gusta mucho porque no lo ves, es otro de los que no ves venir. No ves venir para nada, me parece una obra de arte, me parece como termina, es genial. Y cuando vi la película dije, jo, viendo la película la gente se tiene que dar cuenta de quién es el asesino o asesina. Pero en la película cuando salí de la sala la gente tampoco se lo imaginaba. Si no se lo imaginaba en la peli, en el libro ya no os lo vais a imaginar. El cuarto libro favorito es Muerte en el Nilo, es uno de los más gorditos de Agatha Christie. Para mí es, bueno, es uno de los casos más célebres. Aquí Hércules Power como que ya está retirado, se va a Egipto a pasar unos días de vacaciones. Y en el barco que hay en el Nilo, ahí se va a suceder el asesinato. ¿Por qué me gusta tanto este libro? Bueno, creo que es uno de los mejores para empezar a leer Agatha Christie. Porque todos los personajes, que ya sabéis que Agatha Christie tiene un montón de personajes y muchas veces cuesta saber quién es quién. Aquí el asesinato ocurre a mitad, o sea, a medias. Por eso no os puedo decir quién va a asesinar ni tal, aunque al principio ya casi lo sabes. Pero no os lo puedo decir porque lo fastidiaría. Casi a medias del libro es cuando ocurre el asesinato. Entonces está muy bien porque te han presentado bien a los personajes, ya casi que lo conoces a todos. Sabes los motivos que pueden tener. Sabes casi todo lo que sabe Puarot, por no decir todo. Y me gusta muchísimo además que se supone que las personas que tienen más motivos para matar a la víctima, no pueden ser. Se supone que no pueden ser porque nosotros vemos dónde están en el momento del disparo, del asesinato. Entonces bueno, me estoy rayando mucho para intentar no espoilearos. Pero por eso, que os va a gustar mucho, es otro, bueno, puede ser un poquito más predecible que el anterior. Pero está muy bien y además ya os digo que para empezar es genial. Y como siempre Puarot pues hace una investigación es que... Y seguimos con la novela que lanzó Agatha Christie a la fama. La novela que fue más famosa que dijeron ella es la dama del asesinato, es del veneno, de todo. Agatha Christie es la mejor. Y fue el asesinato de Roger Cattroy. Tengo ganas de que sea mi relectura porque ya sabéis que el reto de 24 horas sale bastante mal. Y conseguí leerme 10 negritos y el otro que no me acuerdo es Anuncio, un asesinato. Y este al final no terminé leyéndomelo. Así que creo que va a ser la relectura de Abril de Agatha Christie porque hace tiempo que no la leo. El narrador en este caso no es Hércules Puarot, no es Charles, no es Miss Marple, es el Dr. Shepard. No sé si era Shepard o Shepard, creo que era Shepard. Era Shepard, ¿no? Paola. Hola, Paola. Acuérdate un poco de los personajes. Mr. Shepard. Shepard. Vale, y será quien acompaña a Puarot. Incluso aquí se puede ver un poco como Sherlock Holmes y Watson, pues una cosa así con Shepard y Puarot. En este caso la investigación tratará de tres muertes. Los Ferrari, que me hace mucha gracia, los Ferrari, Miss y Mr. Ferrari, y el terrateniente Roger Carroy. Serán tres investigaciones diferentes y que habrá que ver si están enlazadas entre sí o no. Y está muy guay porque cualquiera, en cada capítulo parece que cada personaje puede ser el asesino perfectamente y te quedas loquísima como Puarot lo soluciona y me gusta muchísimo. Es muy bueno, es muy adictivo y creo que se merece mínimo estar en el podio, que es que se lo merece. Y ya vamos a los dos primeros. Quien me conozca va a saber quién son los dos primeros. Vamos, es que es segurísimo. De hecho, es que lo he dicho muchísimas veces. Así que no me voy a enrollar. Y vamos. Cada vez que lo leo me gusta más y es que lo volví a releer hace poco. Y es Diez Negritos. Diez Negritos es otra narración en la que no hay ningún detective, sino que es un narrador omnisciente y que vamos a ver todos los personajes en tercera persona. Y en este caso van a ser diez personas las que vayan a la mansión de Miss y Mr. Bowen porque les invitan a esa mansión en la Isla del Negro. ¿Qué pasa? Que nadie conoce a los anfitriones y en mitad de la tarde de la velada, cuando todos están en la mansión, se escucha una grabación y empieza a acusar a cada persona menos a una, creo que era, o a dos. No recuerdo si era una o dos. Pero las acusa de asesinato, de asesinatos diferentes. Y a partir de ahí empiezan a aparecer cada personaje muerto. Y hay que averiguar quién es porque es alguien que está dentro de la casa. Y también verán que tiene relación con una canción infantil que tiene cada uno en el cuarto que habla de los Diez Negritos. Es una obra maestra a cualquier persona que le guste la novela negra, le va a gustar este libro. Es una maravilla, a mí me encanta. Es como muy cluedo, no sé, me gusta muchísimo. Y le tengo mucho cariño también a esta historia. Es uno de los libros más vendidos, de todos los tiempos es uno de los libros más vendidos. Y además es que está todo el rato pasando cosas, es adictivo, pasa un capítulo, pasa algo, y quiere seguir y seguir y seguir y... Maravilla, maravilla del libro. Y vamos con el último. Me da mucha pena porque los cinco que he elegido, en ninguno aparece Miss Marple. Me ha costado bastante, pero es que al final siempre me decanto más por Hércules Poirot y me gustan mucho Miss Marple, de verdad. Pero bueno, también no he leído todos los libros de Agatha Christie. O sea, que a lo mejor cuando vaya leyendo más, pues voy cambiando mi percepción de este favoritos. Así que si lo voy cambiando, pues haré otro si os gusta. En primera posición, como bien sabéis todos y todas los que me conocéis, los bichejines aquí familiares, aquí a tope, pues es... Asesinato en el Orin Express, de Agatha Christie. También lo tengo en versión la otra, pero es que esta es la que le tengo más cariño. El detective es Hércules Poirot. Y hay muchas películas de este libro, así que... Bueno, yo os hago la sinopsis. Aquí de lo que se trata es un tren. Se bloquea por culpa de la nieve. En ese tren va Hércules Poirot y varios pasajeros, varios pasantes. Y aparece un asesinado, que es Ratchel. Ratchel, Ratchel, es Ratchel. Aparece asesinado en su habitación. Así que Hércules Poirot deberá averiguar quién es, porque ha sido alguien que está también dentro. No es nadie fuera, alguien que está dentro del tren. Y el final es sorprendente. Nadie, nunca he escuchado que este final se lo esperaba. Nadie. Yo obviamente cuando lo leí tenía creo que 13, 14 años, así que obviamente tampoco lo iba a averiguar, pero que no he escuchado a nadie que diga Ah, pues yo sí me lo voy a venir. No, si te lo has visto venir es porque alguien te lo ha chivatado, porque ya conoces la historia de oídas, o porque has visto la peli, o algo así, porque no. Es maravilloso, los personajes también están muy bien perfilados, todos pueden tener un motivo, que es muy bueno, es muy bueno. Agatha Christie en todos sus libros me parece que perfila muy bien los personajes y mira que son un montón, no lo hace superficial, todos tienen un motivo muy humano, sentimental, muy fuerte, para matar a esa persona. y como las pequeñas observaciones de Hércules Poirot van a ser lo que haga la diferencia de por qué lo ha matado, o por qué cree que es esa persona. La observación en Poirot es impresionante. Así que nada, este sería mi favorito, mi libro favorito de Agatha Christie, que creo que no es ninguna sorpresa. Y ya está bichajines, hasta aquí el vídeo de hoy, estos son mis cinco libros favoritos, ya os he dicho al principio de vídeo el orden cronológico de los libros, no os preocupéis, yo no lo leo cronológicamente, no pasa nada, pero sí que es verdad, a lo mejor si os gusta pues el de Hércules Poirot, Miss Marple, o los que no saben los detectives más estrellas y tal, pues bueno, buscar el orden cronológico de la salida de las novelas y lo vais a encontrar seguro. Si queréis más vídeos de Agatha Christie o de novela negra, misterio y tal, decídmelo aquí, decídme cuáles son vuestros favoritos de Agatha Christie o si no tenéis ninguno porque no habéis empezado a leerla, pero queréis empezar a leer a Agatha Christie, manita arriba si os ha gustado, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y yo os veo en el próximo vídeo. ¡Chao, bichejos! ¡Chao, bichejos!